Hola, hola amigos, soy Víctor Hugo Mendoza Sotomayor, profesor de guitarra popular, músico, compositor y cantautor. Ahora lo importante es desarrollar este taller de guitarra popular, darles a conocer a ustedes el instrumento, las funciones básicas y todas sus partes. Así que, ahí vamos. Aquí estamos con el instrumento. Es la guitarra para que la conozcan. Lo importante es saber cómo suena también, así que... Eso es la guitarra tocada con rajeo, pero con punteo. Este instrumento tiene sus partes, que se denominan de la siguiente manera. Aquí tenemos el mango, el cuerpo y el clavijero. El mango, pues, cuenta de diferentes barritas metálicas, que son doce. Hasta el cuerpo, si las contamos de aquí para allá, son doce. Sobre el diapasón, que es el nombre de esta parte, o tabla de resonancia, hay seis o siete según diferentes guitarras. Son entre seis o siete partes, ¿ya? Aquí tenemos el clavijero y aquí tenemos el puente. Las cuerdas de la guitarra van sujetas por la parte superior, por el clavijero y sus determinadas clavijas, que son estas piecitas. Son las llamadas clavijas. Y el puente va sujeto en la parte inferior, donde van atadas las cuerdas. ¿Cuál es la idea? Que aquí se tensan y tienen que generar unas determinadas notas musicales, ¿ya? Todas estas cuerdas tienen diferentes entonaciones o afinaciones, ¿ya? La primera cuerda se afina con la nota E, que corresponde a un Mi. La segunda una B, que corresponde a un Si. La tercera una G, que corresponde a un Sol. La cuarta una letra D, que corresponde a la nota Re. La quinta una A, que corresponde a la nota La. Y la sexta una E, pero en tono bajo. Que también es un Mi. Ese es un alto y este es un bajo. Eso. Aquí tenemos la parte superior de la guitarra, que corresponde a la tabla de resonancia, ¿ya? Y tiene una parte, en su parte central, tiene una abertura, que se le llama Rosetón. Es una abertura. ¿Por qué la abertura? Porque penetra el sonido. El sonido pasa a la caja y después rebota, produciendo un eco. Por eso que la guitarra tiene gran sonoridad. Con respecto a la afinación, tenemos aquí una especie de instrumento, especialmente para afinar la guitarra. Esto lo pueden adquirir en cualquier tienda de música, o ustedes van al mall, a la Casa Royal, en el mall de Placeraria, y pueden comprar este aparatito que se llama afinador por resonancia. ¿Ya? Ustedes preguntan por el afinador, por resonancia o frecuencia. ¿Ya? Hay que traer las letras, como les dije yo, la E, la B, la G, la A, y después la última sexta cuerda que corresponde a la letra E nuevamente. Tenemos el alto y tenemos el bajo. E, A. Esa nomenclatura, se la reitero, corresponde a la clave americana. Se le llama americana porque en Estados Unidos nació esto de la nomenclatura. Y nosotros que hablamos en español, lo trabajamos con las notas de la escala musical. Y decimos Mi, Si, Sol, Re, La, Mi. En cambio ellos dicen E, D, G, D, A. Y la última, E. ¿Ya? Algo importante que les dije en delante. Los espacios que generan estas rayitas, estas rayitas metálicas, en el mango van generando diferentes espacios. En estos espacios ustedes pueden poner los dedos para generar determinadas posturas musicales. Podemos hacer, por ahí los dedos más arriba. Y vamos generando otras posturas. ¿Ya? Pero esa es la idea. Aquí es para trabajar con la mano izquierda. Ahora, ¿qué pasa con las posturas? Tenemos que tener algo súper claro. La numeración de los dedos. Tenemos el índice como dedo 1, el dedo mayor, el 2, el anular, número 3, y el menique, el 4. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4. Y de ahí vamos a ir viendo las posturas que apretan determinadas cuerdas. Por ejemplo, una de las posturas que más se conoce es el A. ¿Por qué? Porque es una de las posturas que más se utiliza. El dedo 1 lo ponemos en la cuarta cuerda del segundo espacio. El dedo 2 lo ponemos en la tercera cuerda del segundo espacio. Y el dedo 3 en la segunda cuerda del segundo espacio. Y ahí tenemos una postura que se llama la o, según la clave americana que les expliqué hace un ratito, A. La o A. Y ahí hacemos sonar todas las cuerdas. Ahora, esto se acompaña con determinados rasgueos. Rasgueos hay muchos y de diferentes formas. Pero vamos a partir con el pulgar mano. El más simple para comenzar a entender cómo se toca la guitarra. Pulgar mano. ¿Qué pasa aquí? Los dos son hacia abajo. Pulgar mano. Pulgar mano. Para mantener un ritmo. Pulgar mano. Pulgar mano. Pulgar mano. Yo lo puedo hacer más rápido. O pulgar mano. Pulgar mano. Ahí teníamos entonces el La o el A. ¿Qué otra cosa importante? Con respecto a las posturas, aparte del La, podemos trabajar haciendo el E o Mi. ¿Cómo se hace esa postura? Vamos a utilizar el dedo 1 en la tercera cuerda del primer espacio, el dedo 2 en la quinta del segundo espacio, y el dedo 3 en la cuarta del segundo espacio. También vamos a ocupar el mismo rasgueo, pulgar mano. Y ahora vamos a conocer la postura D o Ré. Dedo 1, tercera cuerda, segundo espacio. Dedo 2, primera cuerda, segundo espacio. Y dedo 3, segunda cuerda, tercer espacio. Ahí hacemos el rasgueo que practicamos recién, que es pulgar mano. Del D nos pasamos al A. Ahora nos pasamos al E o Mi. Y volvemos al A. Si aceleramos el ritmo del rasgueo que acabamos de ver, estaríamos entrando en un ritmo de Vals. Como dicen ustedes así. 3, I. 3, I. 3, E. 3, I. 3, I. 3, I. 3, I. 3, I. 3, I. Y volvemos al A. 3, I. 3, I. O La Eso es lo fundamental con respecto al ritmo de Vals Hay muchas canciones al respecto que yo creo que vamos a ver más adelante Ahora, con respecto a los rasgueos Hemos visto pulgar mano Y pulgar mano mano Todos hacia abajo Ahora, podemos hacer otro rasgueo que sería Pulgar abajo, pulgar arriba y mano abajo ¿Cómo suena eso? Lo vamos a hacer con la misma postura que acabamos de ver El Re o D El A o La Ahora, el Mi o E Y el La o A Vamos a hacer lo mismo ahora, pero acelerando el ritmo También aceleramos el cambio de postura Donde contamos cuando cae la mano También el cambio de postura es justo cuando viene la tercera mano 1, 2, ahora voy a hacer una tercera mano Alcanzo a hacer el pulgar abajo, arriba Y cambio Ahí estaríamos hasta el momento Y así No, 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 no. Gracias.